Para convertir a decimal una fracción que en el denominador hay un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocar el número que está arriba que es el 3. Ahora, debajo, después del 1 hay dos ceros. Significa que de este lado se cuentan dos números. 1, 2. Acá viene el punto y acá hay un espacio vacío. En cada espacio vacío siempre completar con 0. Justo así. Así que la respuesta sería 0.03. La cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números que se desplace al punto.